Dice el Evangelio que se acercan unos fariseos y le preguntan a Jesús ¿Cuándo va a llegar el Reino de Dios? Y Jesús les contesta El Reino de Dios no viene aparatosamente Ni dirán está aquí o está allí Porque miren, el Reino de Dios está en medio de ustedes Alguna vez hice esta pregunta a un grupo de personas ¿Dónde está el Reino de Dios? Y una señora muy sencilla decía El Reino de Dios está donde Dios está Y Dios está en medio de nosotros, el Emmanuel Por eso descubrir el Reino de Dios es descubrir la presencia de Dios mismo en nuestra vida El mayor escenario para percibir, sentir y contemplar el Reino de Dios ¿Qué se manifiesta? ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de reconciliarnos De mirar al otro con amor, de superar todas las dificultades De liberarnos de todos aquellos comportamientos que nos amargan la vida Que nos amargan el corazón Allí está el Reino de Dios Y entonces el Reino de Dios ha llegado a su plenitud Busquemos ese Reino que todo lo demás vendrá por añadidura Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!